Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Bienvenidas y bienvenidos a nuestros estudiantes a este nuevo programa. ¿Cómo han estado? ¡Hola a todas y todos! ¡Qué saludo diferente hemos tenido hoy, César! ¡Cuéntanos! Así es. Hoy hemos saludado en Quechua, que es una de nuestras 47 lenguas originarias. ¡Qué genial, César! Somos un país tan rico y diverso que es interesante siempre aprender un poquito más de ello en cada uno de nuestros programas. ¡Excelente! Ahora empecemos nuestro espacio de reflexión y aprendizaje creado desde y para ustedes. Correspondiente a los grados de primero y segundo de secundaria. Ahora llega el primer momento de conexión con ustedes. ¡Sus saludos! Buenos días. Es grato dirigirme a ustedes. Soy el alumno Paulino Aldair Flores Ramírez, del segundo grado de secundaria de la institución educativa Ventura Calamaki. Actualmente vivo en la provincia de Barranca, con mi madre, la cual con mucho esfuerzo y perseverancia me guía hacia un buen futuro a través de mis estudios. En mi ciudad se ha notado una gran evolución en lo que es la forma de sobrevivir o los obstáculos de esta pandemia en el aprendizaje. Al principio fue un poco difícil, pero luego nos fuimos adecuando a la nueva forma de aprendizaje virtual, empleando la tecnología a través de diferentes formas de conectividad, tales como el Zoom, el WhatsApp, entre otros. Así pudimos culminar el año de manera eficiente y espero que este año pueda terminar de igual manera. Hola amigo de Aprende en Casa. Mi nombre es Miguel Ángel y tengo 13 años. Soy del Colegio Politécnico Nacional del Callao y actualmente estoy en el segundo grado de secundaria. Y en esta oportunidad me gustaría hablarles acerca de mi distrito que es el Callao. Les cuento sobre los lugares turísticos que tiene el Callao. Estos son muy hermosos, el cual estos serían... Las Islas Palomino, la Punta y la Fortaleza Real Felipe. Al igual que encontramos estos lugares turísticos, podemos encontrar platillos deliciosos al igual que típicos del Callao. Estos son el ceviche, la parigüela y la leche de tigre, entre otros platillos típicos del Callao. Y bueno, me despido dejando unos cordiales saludos a todos mis compañeros del Politécnico Nacional del Callao. Muchas gracias. Soy Sayuri García Coronel. Estoy estudiando en el Colegio Juan Valer Randoval del Distrito de Perené, provincia de Chanchamayo. Estoy pasando al segundo grado de secundaria. Mis expectativas a este nuevo año es poder dar más de mí en mis aprendizajes, con las habilidades que pude reconocer de mí. Gracias. Qué genial saber que estamos conectados a pesar de la distancia. Nos alienta a seguir con muchos más ánimos. Así es, César. Sobre todo en momentos tan complejos como los que estamos viviendo. Y que nos han obligado a casi todos a mirar nuestro entorno de diferentes maneras. Haciendo cosas que quizás nunca se nos hubiera ocurrido en otras circunstancias. Coincido contigo. Esta nueva situación ha hecho que muchas personas pongan en práctica habilidades y cualidades que no pensaban que tenían y que les ha permitido salir adelante. Es que si bien las situaciones adversas pueden sentirse como una sacudida en nuestras vidas, también podemos mirarlas como oportunidades para aprender más de nosotros y de los demás. Y con ellos continuar con igual lo mayor fuerza que antes. Por eso, el tema que trataremos hoy es… ¿Cuál es, Cicela? ¡Creando oportunidades! ¿Recuerdan que en el programa anterior exploramos nuestras habilidades y cómo nos habían servido para afrontar de una mejor manera el nuevo contexto generado por la pandemia? Hoy vamos a descubrir cómo podemos poner en práctica esas habilidades para enfrentar situaciones de manera creativa. Esa palabra me trae a la memoria la imagen de artistas, cantantes y pintores. Creo que todos tienen en común las habilidades para crear cosas nuevas y diferentes, lo que los hace especiales. Así es. Quizás esa sea la forma más conocida de creatividad. Pero en realidad todas y todos somos creativos. Pero lo vamos desarrollando de diferentes maneras. Vamos a escuchar nuestra primera historia. Y para eso, le daremos la bienvenida a Vanessa. Ella también nos acompañará para compartir algunos mensajes. Muchas gracias, Tutora Aizela. Me siento muy contenta de poder compartir con todas y todos algunos mensajes como el que nos envía Brenda. Hola, yo soy Brenda. Tengo 12 años y vivo en el barrio Paleán, en Huancayo. Mi familia se dedica a la artesanía. Y cuando empezó la cuarentena, mis papás ya no tenían dónde vender sus productos. Decidieron ya no producir más y vender solo lo que ya tenían. Pero aún así era difícil porque los mercados también habían cerrado. Las ferias, todos los lugares donde antes podíamos ir a vender. Entonces, un día, mi hermana mayor tuvo una idea y empezó a tomarle fotos a todos los productos que tenía mi papá. Y le creó una página en Facebook. Él no le dio mucha importancia porque no conocía bien esa página. Es más, mi papá ni siquiera tenía Facebook. Pero mi hermana empezó a hacer publicaciones de sus artesanías y avisarle a sus caseros y caseras que utilizaban esa página. Todos empezaron a compartir las imágenes y mi papá empezó a tener pedidos, los cuales entregaba a domicilio. Incluso le preguntaban por productos que él no había hecho antes. Pero se arriesgaba y decía que de todas formas lo haría. Luego, para las fechas especiales como el Día de la Madre o el Día del Padre, mi hermana organizaba sorteos entre sus seguidores, con lo cual se hacía más conocido en redes sociales. Hoy, mi papá sigue vendiendo por esa página. Y se ha contactado con otros artesanos para crear una red mucho más grande que hace envíos a otras provincias del país. Incluso ya tiene su cuenta en Facebook y coordina con los otros maestros por ese medio. Yo le he dicho que ahora nos toca crear una cuenta en Instagram y en TikTok para seguir haciéndonos conocidos. ¡Qué interesante historia la de Brenda! Muchas familias se han adaptado a nuevas herramientas digitales en estos tiempos. Han tenido que ser flexibles y muchas veces ser guiados por sus hijos, hijas e incluso nietos para reinventarse. ¡Así es! También tenemos otra historia que nos hace llegar Rolando. Rolando, de Rioja, en San Martín, nos comenta que, durante este tiempo, su mamá también tuvo que adaptarse. Ella trabajaba en una escuela privada como auxiliar y perdió su trabajo a causa de la pandemia. Rolando le recordó que en su casa tenían una máquina de coser que había sido de su abuelita y le sugirió a su mamá que podrían darle uso. Aunque ella reconoció que hacía mucho tiempo no cosía máquina, se animó a intentar y empezó diseñando mascarillas de tela que empezó ofreciendo a sus excompañeras de trabajo. Y luego de un tiempo, ya recibía pedidos de amistades y familiares. Gracias, Vanessa, por compartir la historia de Rolando. Ahora que hemos escuchado ambas historias, vamos a reflexionar. Nos preparamos con lo que necesitemos para realizar la reflexión de hoy. ¿Listas y listos? ¡Vamos! ¿Cuáles fueron las situaciones nuevas que mencionan los padres de Brenda y Rolando? ¿Cómo enfrentaron esas situaciones? ¿Cómo enfrentaron esas situaciones? ¿Te ha pasado algo parecido o conoces una historia similar? ¿Te ha pasado algo parecido o conoces una historia similar? Tenemos otro comentario para compartir. Maribel, de Piura, nos comenta que, con las restricciones iniciales para salir de casa, ella y sus hermanos se aburrían mucho. Así que decidieron transformar algunos juegos que ya conocían para que duren más tiempo y para que participe toda la familia. Por ejemplo, al juego del Tutti Frutti, en el que debes elegir una serie de categorías según la letra que se escoja, le sumaron columnas, como postre, nombre de calle, planta o flor, etc. Así los fines de semana ya no se hacían tan largos y podían jugar dentro de su casa. Gracias, Vanessa, por compartir el comentario de Maribel. Seguro que muchos se han sentido identificados con las historias que nos han contado. Sí, yo también me sentí identificada. Siempre es interesante conocer las experiencias de las demás compañeras y compañeros. Gracias a todas y todos quienes nos hacen llegar sus comentarios y opiniones. Creo que con todas las historias que hemos escuchado, podemos darnos cuenta de lo importante de la creatividad para enfrentarnos a nuevas situaciones. En todos los casos que hemos visto, han sido sus habilidades lo que les ha permitido seguir adelante, a pesar de las adversidades. Sobre todo en estos tiempos de cambios a consecuencia de la pandemia. Hacer uso de ellas ha sido importante para hacer frente a todo lo que viene sucediendo. Y es que nunca dejamos de aprender y reflexionar. Comencemos nuestro bloque de aprendizajes para esta sesión. Cada día es más decisivo el papel de la creatividad, ya que amplía nuestra capacidad para adaptarnos y dar respuesta a los retos que se nos presentan. Mucho más en condiciones complejas como la que estamos viviendo actualmente. La creatividad nos permite ver las cosas de manera diferente, intentar soluciones que nunca antes hemos probado, alcanzando respuestas novedosas y aceptando el cambio. Todos contamos con esta capacidad. Algunas personas la tienen más desarrollada que otras, ya que han estado más expuestos a situaciones complejas que les han obligado a proponer soluciones distintas. Es algo que todas y todos podemos entrenar. Quizás el inicio nos cueste, ya que nos hemos acostumbrado a una única forma de ver las cosas y una manera única de solucionar ciertos problemas. Pero ahí entra una habilidad fundamental para este proceso de aprendizaje. ¿A qué habilidad te refieres? Hablo de la perseverancia. La perseverancia es un elemento clave para desarrollar nuestra creatividad, así como varias de nuestras habilidades. La perseverancia implica no desanimarnos ante el primer obstáculo o problema que encontremos. Significa comprender que, si es una experiencia nueva, es muy probable que no nos salga las primeras veces y continuar intentando, hasta lograr el objetivo que deseamos. Por ello, cuando nos veamos frente a un problema, evitemos pedir una solución inmediata. Es mejor darnos un tiempo para pensar varias posibilidades e intentar nuevas alternativas. Podemos también realizar preguntas sobre el contexto que nos rodea. Esto estimula la curiosidad que tenemos sobre el mundo y sus problemas. No descartemos ninguna de las ideas que puedan ir surgiendo, por más locas o imposibles que nos puedan parecer. Tratemos de hacer una lluvia de ideas sobre todas las formas posibles de resolver el problema. Finalmente, hay actividades que promueven la creatividad, como leer, escuchar música, observar la naturaleza, ya que invita a la imaginación. Y como mencionamos, no darnos por vencidos. Un alumno de Huánuco me comentaba que pensaba que nunca podría aprender a tocar la guitarra. Por más que lo intentaba, no le salía. Entonces, alguien le recomendó comenzar por un instrumento de percusión como la quijada. Se dio cuenta que era más sencillo. En el proceso, aprendió a diferenciar entre tipos de instrumentos y ahora regresó a la guitarra. En ese ejemplo, también me parece importante que, además de la perseverancia, también fue abierto a encontrar nuevas alternativas. Otra persona podría haber tirado la toalla. Sin embargo, él descubrió nuevas habilidades y nuevas opciones que finalmente están dentro del mundo musical. César, explícanos, ¿cuál será el reto de esta semana? Esta semana vamos a identificar los momentos en los que nosotros o nuestras familias han puesto en práctica su creatividad a través de una entrevista. ¡Qué interesante! ¿Y con quiénes exploraremos esa faceta? Podemos preguntar a nuestros papás, hermanos, abuelos o abuelas. Seguro que todos recordarán alguna situación. Y para realizar nuestra entrevista con éxito, les dejaremos unas preguntas a continuación. Tomen nota. Primero, ¿me cuentas alguna situación en la que se te haya ocurrido una idea ingeniosa o creativa? Segundo, ¿recuerdas lo que hiciste para que surjan las ideas? ¿Recuerdas lo que hiciste para que surjan las ideas? Tercero, ¿qué aprendizaje te quedó de esa experiencia? ¿Qué aprendizaje te quedó de esa experiencia? También puedes intentar entrevistar a alguna amiga o amigo, por teléfono o cualquier otro medio, si es que no vives con esa persona. Así es. Esas mismas preguntas son las que resolveremos pensando en nosotros mismos. Seguro nos llevaremos agradables sorpresas al identificar varios momentos en los que, sin saberlo, hemos puesto en práctica nuestra creatividad. Porque todas y todos podemos desarrollar nuestra creatividad, adaptarnos y resolver los problemas de nuestro día a día, de forma innovadora, transformando nuestras necesidades en oportunidades. Llegó el momento de inspirarnos, de escuchar desde la experiencia personal, cómo se están aplicando estos lindos conceptos en los que reflexionamos hoy. Y nos acompaña una persona que nos contará desde su experiencia, cómo es que ha logrado fortalecer su capacidad creativa. Escuchemos con atención. Hola compañeros de Aprende en Casa. Soy Joao Alvarado Manibari del distrito de Bipoca, ubicado en la región de Ucayali. Quería contarles que mi familia se ha dedicado por años a la venta y cosecha del cacao. Sin embargo, tuvimos muy poco progreso en estos años debido a la pandemia. Pero eso no fue excusa para no salir adelante, ya que se me ocurrió aprovechar los recursos del cacao. Así que junto con mi familia empezamos a preparar chocolates, mermeladas de cacao, entre otras cosas que nos podían dar ganancias. Al principio no fue sencillo el cambio, pero luego las personas que ya nos conocían nos empezaron a comprar estos productos y a pasar la voz entre otras personas. Fuimos creciendo de poco a poco. Con esto puedo demostrar que siempre hay una manera de salir adelante de forma unida con nuestra familia, con creatividad y trabajo. Me despido dejando saludos a mis compañeros del colegio Elías Aguirre Romero. Sigamos cuidándonos. Adiós. Gracias, Joao, por compartir tu experiencia. Esta parte me parece súper interesante. Te entiendo perfectamente. Nuestros aliados en los testimonios nos ayudan a comprender mejor todo lo que vamos aprendiendo. Llegamos a la parte final de nuestro programa. Sí, aunque me da un poco de penita llegar al final, me voy satisfecho porque sé que nos vamos con muchos aprendizajes. Entonces, repasemos algunas ideas clave para no olvidarnos. Primero, el día a día nos muestra situaciones desafiantes. Retos frente a los cuales debemos resolver problemas nuevos que requieren soluciones diferentes a las que estamos acostumbrados. Sobre todo, en contextos tan especiales como la pandemia. Segundo, la creatividad es la capacidad que nos permite adaptarnos a situaciones nuevas. A plantear soluciones diferentes e innovadoras que resuelvan dichas situaciones haciendo uso de todos los recursos a los que tenemos acceso. Incluyendo nuestras habilidades personales. Tercero, todos podemos fortalecer nuestra creatividad. Solo debemos darnos cuenta la oportunidad de mirar las situaciones de manera distinta. Podemos hacer una lista con todas las posibilidades de solución, sin desechar ninguna idea. Por más loca o descabellada que parezca. Cuarto, podemos estimular nuestra creatividad planteando preguntas sobre el mundo que nos rodea. Leyendo, escuchando música, escuchando y viendo otras experiencias. Esas promoverán nuestra curiosidad y nos darán un panorama más amplio sobre nuestro entorno. Quinto, no olvidemos que, como todo proceso de aprendizaje, tomará tiempo y es probable que debamos intentar más de una vez. No desanimarnos si no lo logramos desde el inicio y perseverar. Sin embargo, al hacerlo nos sentiremos satisfechos por haber transformado nuestras necesidades en oportunidades. Que tengan un lindo día y lleno de satisfacciones. No olvidar que seguimos cuidándonos por nosotros y por los demás, que merecemos vivir en salud. Sigamos siendo precavidos, usando todas las medidas de seguridad y protección. Un abrazo fuerte a todas y todos. ¡Chao! Aprendo en casa Ministerio de Educación Bicentenario del Perú 2021 Gobierno del Perú ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.